Así es, Paola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y también a los amigos televidentes. Hemos llegado hasta el Distrito de Independencia. Para ser exactos, en la cuadra 1 de la calle Bolognesi, donde este inmueble ha sido atentado por unos criminales durante la madrugada. El impacto es este. Justamente en imágenes de las cámaras de seguridad de la municipalidad, se evidencia cómo uno de estos ampones encapuchado, vestido de color negro, viene por este espacio, camina por esta calle, se agacha, deja el explosivo aquí prenderse ya los segundos, nada más menos de un minuto, ya cuando este sujeto huye por la calle Bolognesi, con su cómplice es cuando detona ese explosivo y, por supuesto, deja de esta manera esta fachada metálica, como ustedes pueden ver, bastante fuerte, bien dura, y así lo ha dejado doblado. La parte de arriba, también las ventanas, donde eran de vidrio, los ha dejado totalmente destrozadas. Ahora, la hipótesis que se maneja de este atentado, Paola, es aparentemente cobro de cupos de un establecimiento, un gimnasio que operaría en el quinto piso de este inmueble en Independencia. Ahora, los vecinos están totalmente mortificados y asustados por este impacto, porque estamos hablando de un atentado no en una avenida principal o comercial, no, estamos hablando de una calle, ¿no?, al interior de una zona muy urbana, por lo que los vecinos están totalmente preocupados, asustados por esta situación, que aparentemente se estaría desbordando, porque uno de ellos nos ha comentado que hace una semana atrás, un atentado muy similar ha ocurrido a tan solo una cuadra de esta zona de Independencia. Paola, ahí están las imágenes de las cámaras de seguridad que van a poder lograr dar con el paradero, tal vez, de este sujeto y de la banda criminal que estaría detrás de este atentado. Esa es la información que tenemos desde Independencia. Paola, contigo. Gracias.